el revelador de contraseñas es un control que permite ver por instantes la información ingresada por el usuario en un campo de texto de tipo password de nuevo esta característica no está disponible para visual fox pro pero afortunadamente contamos con los controles necesarios para crear nuestro propio control personalizado primero creemos una clase basada en un container y la llamaremos password viewer ajustemos su propiedad border width a 0 y su backstyle a transparente vamos a insertar un control label y ajustemos su propiedad auto size a true su backstyle a transparente y su tipo de fuente a marlet marlet es un tipo de fuente que muestra símbolos en lugar de texto común puedes ver los distintos símbolos colocando una letra o un número en su propiedad caption para este ejemplo usaremos la letra h minúscula que representa un pequeño círculo que nos servirá para graficar nuestro icono vamos a agregar otro control label en el contenedor y ajustemos su propiedad auto size a true y su backstyle a transparente en este label simularemos la ceja del ojo para ello coloquemos un cierra paréntesis en su propiedad caption ahora para rotar nuestro label necesitamos indicar un valor de 90 grados en su propiedad rotation esto girará nuestra etiqueta y nos dará el efecto que necesitamos finalmente ajustemos su tipo de fuente a times new roman para que el paréntesis se estreche un poco más llevemos las etiquetas a la esquina superior izquierda y ajustemos las dimensiones del container a 21 x 21 vamos a crear dos propiedades una que almacene la referencia de la caja de texto a la cual le revelaremos su contenido y la otra que almacene el string con la jerarquía de llamada al objeto textbox llamaremos a la primera propiedad o textbox y a la segunda c textbox ambas con su valor vacío por defecto bien ya tenemos el diseño listo ahora pasemos al comportamiento ingresemos al código del container y busquemos el evento in it evaluamos si el contenido de la propiedad de textbox no está vacío entonces asignemos la referencia del textbox asociado a la propiedad o textbox que acabamos de crear en caso contrario asignemos null el comando evaluate evalúa una expresión de tipo string y retorna su resultado en este caso estamos evaluando la jerarquía de llamada al textbox vinculado y por lo tanto su retorno será la referencia a ese control textbox evaluemos el siguiente evento que será el mouse down aquí vamos a verificar si el usuario ha hecho clic izquierdo en este control y de ser así entonces mostraremos la contraseña del textbox ya vinculado en nuestra propiedad o textbox concentrémonos en el primer parámetro llamado n button n button contiene un número entero que especifica cuál botón del mouse fue presionado para desencadenar este evento sus posibles valores son 1 para clic izquierdo 2 para clic derecho y 4 para el middle click mouse wheel o track valve nos interesa detectar el clic izquierdo así que el valor 1 será nuestra opción escriba if n button igual 1 y no es nulo dis punto o textbox dis punto o textbox espacio punto font name igual arial y dis punto o textbox espacio password charl igual comilla a comilla en div. Aquí tenemos un caso de desreferencia de una propiedad. Cuando tenemos la referencia a un objeto dentro de una propiedad, no podemos referirnos a las propiedades o métodos del objeto indebido directamente desde nuestra propiedad. Esto es posible con variables, pero no con propiedades. Una forma fácil de resolver este problema es dejando un espacio entre el nombre de la propiedad y el método o propiedad a invocar del objeto embebido. En este caso estamos asignando el tipo de fuente a Arial y el password charl vacío para que el usuario pueda ver la contraseña digitada. Debemos invocar este evento desde los dos labels insertados. En el primer label escribimos this.parent.mousedown, abrimos y cerramos paréntesis y pasamos la misma lista de parámetros como argumentos al evento de nuestro parent que es el container. Copiamos la instrucción y la pegamos en el segundo label. Genial. Ahora necesitamos ajustar los valores por defecto cuando el usuario suelte el clic izquierdo del ratón. Esta acción desencadena el evento mouseUp. Al igual que el evento mouseDown, mouseUp recibe la misma lista de parámetros. Así que nuestra condición queda de la siguiente manera. Escriba if nButton igual 1 y no es nulo this.otextBox this.otextBox espacio punto frontName igual a winDings y this.otextBox espacio punto passwordCharl igual L minúscula. Hemos devuelto el valor de la fuente a winDings y el passwordCharl a L minúscula que es el que nos sirve para enmascarar el texto digitado. Invoquemos nuevamente este evento desde los labels. Ok, ya hemos terminado con nuestro control. Ahora vayamos al formulario de pruebas. Voy a colocar mi contenedor de pruebas en modo edición haciendo clic derecho sobre él y pulsando la opción edit. Ahora insertemos el control Password Viewer desde el menú Windows y haciendo clic en el nombre del proyecto. Nos posicionamos en la pestaña clase y arrastramos y soltamos el control en el formulario. Vamos a asignarle un nombre a nuestro textBox de contraseña. Lo llamaremos txtPassword. Ajustemos su fuente a winDings y su propiedad passwordCharl a L minúscula. Con eso ya el texto del textBox quedará enmascarado. Vamos a dar clic derecho sobre el control Password Viewer y en su propiedad ctextBox, vamos a dar la jerarquía de llamada al textBox de contraseña. Para ver la jerarquía de llamada de un control, simplemente damos clic sobre ese control y nos fijamos en el status bar del screen. En este caso nos dice form1.container1.txtPassword, donde form1 es el nombre del formulario que reemplazaremos por la palabra thisForm. Entonces escribimos thisForm.container1.txtPassword. Este string devolverá la referencia al objeto textBox en la propiedad o textBox de nuestro control. Ahora guardemos los cambios y probemos. Escribimos algo y hacemos clic sobre el control para revelar la contraseña. ¡Felicidades! Ahora ya has creado tu control Password Viewer personalizado y 100% en VisualFox Pro. Para que no te pierdas ninguno de mis tips, te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Dime qué te ha parecido este ejemplo en la sección de comentarios. No olvides compartir este vídeo y darle me gusta. Gracias por ver.